Y finalmente ya tengo aquí el tema más esperado para HyperOS Si amigos míos se trata del tema del iPhone 15 Pro Max Del tema de iOS 17 con todas las funciones como son el Dynamic Island Fuentes, fecha, widgets modificables Modo Always On Display Modo de enfoque Y también este modo escritorio Y donde también tenemos un sinfín de posibilidades de personalización Con los wallpapers que ya vienen en el tema O con tus wallpapers favoritos en una carpeta Además de que el reproductor es uno de mis favoritos porque se ve excelente Y varios efectos y un sinnúmero de personalización infinita Para cualquier Xiaomi, Redmi y Poco Que ya tenga HyperOS y también obviamente para los que ya tienen MIUI Quédate hasta el final del video que te estaré enseñando A cómo tener este tema porque no está directamente en la tienda de temas Sino que hay que hacer un proceso adicional Además para acceder a las configuraciones también del tema Hay unos pequeños truquitos que debes de aprender Si o si si no te vas a perder Y me vas a estar dejando en los comentarios de que no te funciona Así que muy atento a todo el video Sígueme en Instagram Que ahí estaré también publicando algunas contraseñas de nuevos temas que se vienen Y sin más que decir comenzamos Yo les voy a ser muy pero que muy sincero Y es que este tema no está de forma oficial para HyperOS Lo que yo he hecho para tenerlo es de manera forzada Es decir vamos a tener que ingresar por medio de un enlace a este tema Y ahí si lo podremos descargar Así que vamos a hacerlo ahora mismo Porque luego de eso les voy a enseñar a configurarlo al 100% Y así mismo mostrarles todas las funciones que tiene Así que vamos al dispositivo Entonces para tener este fabuloso tema Lo único que vamos a hacer es desbloquear nuestro dispositivo Nos vamos a la Play Store Sí amigos míos nos vamos a la Play Store Y vamos a tener que descargar esta aplicación Lector de códigos QR y barras de TA Caps Esta es la única aplicación que les va a servir para ingresar A obtener estos temas que pues no están disponibles para HyperOS Y una vez hayamos ingresado a la aplicación Vamos a poner escanear imagen Sí amigos míos yo les voy a dejar este QR aquí mismo en el video Para que ustedes le hagan captura Ahora mismo hagan captura O si no pues también les dejaré en mis grupos de Telegram Para que accedan a este código QR Y una vez hayamos hecho eso Hacen lo mismo que yo Ponemos en OK Y aquí nos va a aparecer el enlace a la tienda de temas de Xiaomi Y lo único que nos faltaría es tocar donde dice Abrir URL Y ya accederemos a este tema llamado S24 Ultra Si tú estás en MIUI puedes buscarlo directamente desde la tienda de temas de Xiaomi Y te va a aparecer únicamente si es que no te aparece o estás en HyperOS Haz este método que te acabo de mostrar mediante el código QR y el enlace Así que realmente es uno de los mejores temas Incluso ya les hice video anteriormente Una vez le pongamos para descargar este tema Nos va a aparecer que no es compatible con nuestra versión No importa no hagas caso a eso Pones en OK y lo descargas Y una vez hayamos hecho eso Nos vamos a aplicarlo en nuestra pantalla de bloqueo Nos vamos a la tienda de temas Nos vamos a personalizar tema Nos vamos a estilo de bloqueo Y una vez estando aquí ponemos en aplicar Y listo ya lo tendríamos en nuestro dispositivo Realmente es un método que lo estaba buscando hace bastante tiempo Y si sigo encontrando temas así les diré actualizando en el canal Así que estén suscritos y también síganme en todas mis redes sociales Ahora otro de los inconvenientes que me encontré con este tema Era cómo acceder a las configuraciones del mismo ¿Por qué? Porque si mantenemos pulsado Miren nos aparece aquí este apartado del modo revista Cosa que pues realmente me impedía personalizar Como yo quería el tema Y pues estaba dale buscando cómo solucionarlo Y en varias horas ahí pensando Así que dejen su like por ese esfuerzo adicional Pero la solución es muy fácil y sencilla Si es que nos damos cuenta en la parte superior Tenemos esta barrita de aquí Y pues simplemente vamos a mantener pulsado ahí Y miren ahí ya accedemos directamente a los ajustes del tema Cosa que me alegró bastantísimo Porque ahí sí ya les puedo compartir el tema Para que no tengan ningún inconveniente Una vez estemos aquí vamos a pasar al apartado de Wallpapers Donde podremos ir poniendo el que nosotros queramos Además si tocamos donde dice Live Wallpaper Podremos acceder a estos que tienen incluso animaciones Como los de los iPhone Así que ustedes pueden ir eligiendo ahí el que ustedes deseen Además de eso tenemos unas barras aquí Para ir moviendo como nosotros queramos A estos widgets Yo lo voy a dejar por defecto Pero si lo quieres acoplar perfectamente en tu Wallpaper Pues esta es la manera Una vez mencionado eso Tenemos también otras opciones como Live Cards Que sería como un dock con aplicaciones Que también lo puedes configurar Desde los ajustes extras del tema Pero yo lo voy a apagar No me gusta mucho tener eso Y podremos también apagar o encender los widgets Además de todo eso También apagar o encender el modo efecto de profundidad En All Settings tenemos los ajustes de la fecha Para ir cambiando el formato También el estilo del reloj Tenemos más de 100 estilos Que realmente es algo wow Que te deja como que con la boca abierta Y también podemos cambiar el estilo de los widgets Al que tú quieras Al que tú desees Simplemente con estos toques Por último tenemos los efectos Podremos ir activando efectos que tú quieras Si quieres poner brillitos, pajaritos Lo que tú desees Yo te recomiendo activar este efecto Que te muestra el clima Que estás haciendo en tiempo real Si es que estuviera lloviendo Aquí te saliera el efecto como tal También podremos cambiar el color De los elementos al que tú quieras Y realmente si me detengo A explicarles todo eso Es porque muchos son nuevos en los temas Sé que demasiada gente también es experta Así que tengan paciencia Con aquellos que son nuevos Ahora vamos con los wallpapers Tenemos el modo Live El modo Insertar Que no lo recomiendo mucho Y el modo Folder Este sí creamos una carpeta Que les voy a enseñar después A cómo tener estos wallpapers Y con doble toque Ir cambiándolos como ustedes ven También tenemos este reproductor De música incorporado Que realmente se ve muy bien Y el Dynamic Island Finalmente para acceder Al modo Desktop Mode Modo escritorio Hacemos para abajo Y vamos cambiando Entre distintos estilos de aquí Que se ve genial Para dejar a nuestro dispositivo En el escritorio Como si fuera un reloj de mesa Ahora si es que queremos entrar Al modo Always On Display Tocamos dos veces Y como ven Ya accedemos directamente a ello Me estaba olvidando De mostrarles el modo Focus Mode Pero esto es simple fachada No funciona para nada Simplemente es para parecerse más Al iPhone 16 Así que ustedes pueden desactivarlo O activarlo como lo requieran También he activado Algunas animaciones adicionales A la hora de activar el dispositivo Y pues todo esto Que les estoy mostrando Les voy a enseñar A activarlo ahora mismo Desde los ajustes adicionales Del tema Una vez aplicado Nos va a aparecer aquí La ruedita de personalizar Accedemos aquí Y vamos a tener que colocar Una contraseña En este caso Es la contraseña Bangladesh Y si es que llegan A cambiar la contraseña O llegan a subir nuevos temas Con otras contraseñas Pues les estaré anunciando Todo esto desde mi Instagram Así que recuerden seguirme Una vez mencionado eso Pues vamos a ir cambiando Algunas cosas Que yo he hecho desde aquí Por ejemplo Esto yo lo tengo activo O al Paper Zoom Animation También El Opening Screen Effects También lo tengo activo Como Round Power Button Lo activan Tal y como lo ven El Notch Style Tengo puesto como Smart Island Para que se vea como el iPhone De ahí todo lo demás Lo van copiando Tal y como lo ven aquí Esto no he cambiado Absolutamente nada Tampoco esto de aquí El Focus Mode Si quieren lo activan Que es lo último Que les mostré Del tema El Always On Display También lo pueden activar O desactivar Yo lo tengo activo Y esto si El doble click On both sides Of the screen To switch wallpapers Es decir Dar doble toque Para ir cambiando los wallpapers Modo Standby También lo pueden activar Que es el de dar doble toque En la pantalla Desktop Notch También ya viene activo Por defecto Pueden activarlo O desactivarlo Y en fin Tenemos un montón De cosas más Por ejemplo Aquí en el 22 Pueden ir cambiando Ese dock Con las aplicaciones Por último Unos ajustes Que me olvidé mencionarles En el Notch Style Smart Island Nos vamos donde dice Smart Island Y ponemos donde dice Long Capsule También en este apartado Número 1 El Depth of Field Coeficiente Yo lo he puesto en 3 Y también he activado Estas cositas adicionales Así que nada Amigos míos Ustedes también pueden ir Traduciendo algunas cosas Que deseen Y pues ir modificando A su gusto Este grandioso tema Por último Lo que me queda explicar Para activar estos wallpapers Que tú desees Desde tu galería Pues lo único Que vas a tener que hacer Es irte al administrador De archivos De tu teléfono Y en la memoria interna Es decir Donde están todas las carpetas De tu dispositivo Vamos a crear Una carpeta llamada Guión bajo Jibón Tal y como lo ven aquí Guión bajo Jibón Y pues una vez Estamos aquí Vamos a pegar Los wallpapers Con efecto de profundidad Que nosotros queramos Directamente Desde este apartado Por ejemplo Estos wallpapers Me los pasaron Así que créditos A quien se lo merezca Déjenme en los comentarios Si tú eres creador De estos wallpapers Preciosos Donde los que tienen Efecto de profundidad Vienen dos Uno JPG Y otro PNG Como ustedes ven El primero es normal Y el otro viene recortado El segundo es normal El segundo recortado El tercero es normal Tercero recortado Cuarto normal Cuarto recortado Y lo van poniendo Con esos números Tal y como lo ven Aquí en este apartado Simplemente ponen Mantener pulsado Ponen en renombrar Y lo cambian Ahí el número Únicamente Lo demás No le cambian Solo el número Punto JPG O punto PNG Lo tienen que dejar Para que te reconozca La carpeta Y una vez hayamos Hecho eso Pues ya te va a reconocer Directamente el tema Para que pues Lo haga de una mejor manera Vas a aplicar nuevamente Este tema Desde el estilo de bloqueo Y ahí te va a detectar Así que lo único Que nos quedaría hacer Es simplemente Dar dos toques aquí Y pues ahí te va a llevar Ya los wallpapers Que hemos configurado Desde esa carpeta Me parece que hice Un video más explicativo En otro video Así que pues Los dejaré en la descripción Si es que eres nuevo Y pues no estás Muy familiarizado con esto Lo he explicado aquí De una manera Bastante rápida Pero espero Lo hayas entendido Así que una vez Teniendo esa carpeta No olvides que tienes Que activarla Desde aquí Desde folder Tienes que estar En este modo folder Desde esta parte final Y listo Eso sería Absolutamente todo Uff Ha sido un video largo Pero este ha sido El tema De iOS 16 Del iPhone 15 Para nuestros Xiaomi Con HyperOS Espero lo hayan disfrutado Muchas gracias a todos Por quedarse Hasta el final Del video Espero les haya gustado Y hayan podido Modificar a su Xiaomi Redmi Y pocos Al máximo También estoy muy agradecido Por sus likes Eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Y no cuesta Absolutamente nada Es gratis Así que pícale al like Nos veremos En la próxima Con un video nuevo También Si tienes alguna duda Faltó algo de explicar Comenta acá abajo Te estaré leyendo Adiós Bye Chao Chau 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 Gracias.